Hola nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Para conocer todos los detalles, te recomendamos ver nuestro vídeo hasta el final. Si quieres recibir las últimas noticias de Hand y Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Hoy les contaré por qué Kerem Bursin se enojó con Afsanur Sankaktutan. Como sabéis, Kerem Bursin y Han Ercel son las celebrities más populares de los últimos tiempos. Pero parece que hay alguien que les impedirá volver a estar juntos. Ese es Afsanur Sankaktutan. ¿Quién es Afsanur Sankaktutan? Es la actriz principal de la nueva serie de Kerem Bursin, Jakob Seversen y la nueva pareja de Kerem Bursin. Sí, ¿has oído bien? Kerem Bursin comenzó una nueva serie de televisión después de que Han Ercel y su pareja fueran Afsanur Sankaktutan. Entonces, ¿cómo afectó esto a la relación de Kerem Bursin y Han Ercel? Aquí es donde las cosas se complican. ¿Por qué Kerem Bursin no se lleva muy bien con Afsanur Sankaktutan? Incluso se dice que discutieron algunas veces en el set, ¿entonces por qué? La razón de esto es la actitud de Afsanur Sankaktutan hacia Kerem Bursin. Afsanur Sankaktutan está muy interesado y es sincero con Kerem Bursin. A veces incluso cruza la línea y se vuelve coqueto. Esto molesta a Kerem Bursin. Porque Kerem Bursin está muy enamorado de Han Ercel y es un hombre leal. Afsanur mantiene su distancia de los intentos de Sankaktutan de acercarse y le advierte. Pero Afsanur Sankaktutan no se rinde. Esto enoja a Kerem Bursin. Kerem Bursin no quiere rodar sus escenas con Afsanur Sankaktutan y las pospone constantemente. Esto pone al equipo de producción de la serie en una posición difícil. Porque la serie comenzará pronto y aún no se han filmado suficientes episodios. Por lo tanto, se presiona a Kerem Bursin y se le pide que llegue a un acuerdo con Afsanur Sankaktutan. Afsanur Sankaktutan es una actriz muy hermosa y talentosa. Han Ercel dice que no verá la nueva serie de Kerem Bursin, pero ¿realmente lo hará? ¿O sucumbirá a su curiosidad y observará? Vamos a ver cómo resultará este evento. ¿Qué estás pensando? Esperando por tus comentarios. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Por favor, comparta sus valiosos comentarios con nosotros. Porque sus comentarios son valiosos para nosotros. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos que aman a Handi Kerem, les transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, noticias sobre Handi Kerem. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Active las notificaciones para ser el primero en mirar y recibir notificaciones de nuevos vídeos, manténgase saludable y saludable.